Bienvenidos de nueva cuenta a Viajero del Tiempo. Ok, veamos por dónde empezamos. El tema de esta ocasión es bastante extenso y fascinante, y cierto es que lo podríamos abordar desde tantos puntos de vista que hasta me recuerda el último episodio de Black Mirror, este que es interactivo, pero seguro ya lo jugaste. ¿O no es así? Bueno, antes que nada debo decirte que este es contenido para adultos, no por sus escenas en sí, más por su contenido, que puede que si eres muy pequeño, quizá hasta te aburra. El punto es que este es un tema que se puede iniciar desde muchos lados. Hablo de la modificación de consolas de videojuegos. Esta es tan variada que hoy día te permite modificar casi cualquier consola, aunque no todas funcionan igual, algunas con más limitantes que otras y ciertos errores que puede que vengan, no tan bien en ciertas ocasiones, pero en otras vaya que son modificaciones que seguro le encantarían a cualquier gamer. Y es que, por ejemplo, en mi caso, pude acabar con un jueguito que exhibían en una tienda departamental cuando yo era un niño, y siempre que iba a esta tienda lo jugaba. Se trata del juego de Aladdin para Super NES. La verdad no sé si pensar que esta era la gran cosa o no, lo que sí sé, es que para ser un producto de estos que se hace en alusión principalmente a un título cinema... Ok, ok, estoy excediendo con mi lenguaje, disculpen. Sí, vaya, me refiero a una película. Este es un título que no carece de nada para entretener bien a un niño. Aunque eso sí, la dificultad de esta consola y esta generación de videojuegos no era cualquier cosa. Hablamos de algo serio con una movilidad un poco errada por aquellos años, por lo que aunque bien podría divertir a un niño de la generación Z, también creo que pasaría rápidamente de él, al enfrentarse a lo complejo e imperfectos o tan perfectos como podían ser dichos videojuegos en aquellos días. Sin embargo, esto de la evolución de la jugabilidad lo dejaremos para otro momento, porque ahora mismo me quiero adentrar en estas modificaciones y es que en verdad tienen un sinfín de posibilidades con estas. Por ponerte un ejemplo, hoy día existe un chip para la Super NES. Su trabajo es permitir que tu consola pueda ser usada con videojuegos en formato PAL o bien en formato NTSC. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si no lo sabes te explico. Cuando algunas de las primeras consolas de Nintendo comenzaron a aparecer en el mercado, que parecía haber pasado ya de un mercado emergente a un mercado más estable, las consolas tenían dos tipos de títulos que podían leer. Esto estaba dividido por regiones y en lo que en México y la mayor parte de América, igual que en algunas partes de Asia, se ocupaba el formato NTSC, que hace referencia a la capacidad que éste tenía para refrescar la imagen. Un pequeño paréntesis. Has de saber que una imagen en movimiento son en realidad fotogramas. O bien simplemente imágenes. Y lo que da la sensación de ver esto con movimiento es la capacidad que tiene un sistema para cargar una imagen tras otra. Y bueno, como les decía, la capacidad de ésta en formato NTSC era de 60 Hz. Éste se adaptó para trabajar a una velocidad de 60 fotogramas por segundo. En lo que el formato PAL, que trabajaba a 50 Hz, puede reproducir 50 fotogramas por segundo. Aunque en realidad la mayor parte de su diferencia se logra ver en los colores que éstas pueden reproducir en pantalla. Más que otro tipo de cosas. Y más aún en tiempos de la Super NES. Sin embargo, sí que lograba hacer éste un conflicto bastante grande. Pues si tú tenías una consola que habías comprado en Estados Unidos, México, Canadá y algunos otros países de América Latina, bien podías jugar los juegos del lugar sin ningún problema. Pero qué pasaba si éste era un regalo de algún familiar, o qué sé yo, de algún ser querido, que quizás se encontraba en España y bueno, deseaba sorprenderte enviándote lo último en tecnología de aquel entonces. Bueno, ¿quieres saber qué pasaba? Pues nada. Simplemente la peor de las suertes. Pues podía ser un niño con la suerte de que alguien le diese esta consola, pero con tan mala pata que nada de lo que se vendía en aquel entonces en el mercado de América Latina, o bien casi todo el mercado, pudiese ser jugado en tu consola. Y todo simplemente por esta diferencia de formatos. Inadmisible el uno en el otro y viceversa. Sin embargo, la tecnología ha avanzado tanto que hoy en día hay chips que se pueden colocar perfectamente bien en estas consolas y permitir al usuario hacer mejoras en las mismas. Por ejemplo, en el caso de la Super NES, con el chip llamado NES SuperCity. Este es el chip maestro que te permite la lectura sobre ambos formatos y de hecho uno más que básicamente es compatible con el formato PAL. Sin embargo, y aunque muy parecido al formato PAL, este también cambia un poco en cuanto a la imagen en pantalla. Pero esto para qué me serviría, pensarás tú. Ok, una pregunta muy válida. Si es que no sabes que hay videojuegos que salieron únicamente en algunas regiones del mundo. En el caso de la gente que nos encontramos en el continente americano, no tendremos este problema con juegos exclusivos del formato NTCS. Pero sí en el caso del formato PAL, o al menos la mayor parte de América, pues algunos países aquí también usan el formato PAL, igual que en Europa. Aunque gran parte de estos vienen en idiomas como el japonés regularmente, hay algunos de estos que sin duda a un gamer apasionado por no solo montones de bits, sino por algo más, como el arte que han venido siendo los videojuegos. Seguro que podrás disfrutar de estos. Y si no es tu caso, bueno también seguro que podrás ir incursionando en otro idioma. Además de esto, hoy en día tenemos más consolas que pueden ser modificadas desde el hardware. A veces con un chip físico que ayuda a que esta pueda funcionar. O bien en ocasiones también solo con una modificación únicamente desde el software del mismo y dejando intacto su hardware. Aunque podría parecer que casi todas hacen lo mismo. Déjame decirte que no es así. Ya que en algunas de estas consolas se utilizaron emuladores que desafortunadamente no permiten leer bien algunos videojuegos. Yo por mi parte te puedo decir que modifiqué una Xbox de la primera generación y le puse algunos videojuegos de Super NES. Aún sigo experimentando con este. Por lo que no puedo, o más bien no quisiera decir aún mucho al respecto. Pero lo que sí te puedo decir es que la experiencia ha sido fenomenal. Sin embargo yo no soy de los que deja de lado una consola original. Y bueno, qué decir de las nuevas consolas regularmente mini que han sacado al mercado. Esto en honor a sus predecesoras. Que han salido dejando por sentado que en la comunidad gamer hay mucha gente interesada en buscar entre los videojuegos del pasado uno de estos videojuegos que básicamente son diamantes. Y pues claro, las compañías grandes se dieron cuenta de que esta tendencia es una pasada y la han empezado a comercializar. Aunque la idea aclaremos que no es como tal suya. Sino de un público que se ha ido entregando a esta, ya establecida pero aún muy joven brecha del mundo de los videojuegos. Qué belleza es hablar de videojuegos. Como siempre amigos yo me despido pero no sin antes recordarles que están en Viajero del Tiempo. Espero que te haya gustado este video. Este canal es aún muy nuevo pero con ayuda de aquellos que ven estos videos seguro que esto seguirá creciendo. Espero que sigan apoyando y nos vemos en la próxima emisión de Viajero del Tiempo. Hasta la próxima.